A comparación del año pasado, no están iguales obviamente por lo de la pandemia y todo esto que ha estado pasando, pero sí se han movido, no como año pasado, pero se han movido. Hay algunas personas que esperan las fechas de pago, el sábado es 30, para esa fecha, ¿cómo esperan ustedes la fecha? Digo primero que esté bien, porque como se sabe, día de pago, un día después, entonces entran a clase, el primero de febrero entran a clase varios colegios públicos, entonces esperamos que la venta esté bien. Ahora conversaba con la señora de enfrente y ella me dice que generalmente un día antes de la entrada de clases es que hay mayor índice de venta. Sí, si no me equivoco el domingo es 31, ¿verdad? Entonces sí, el domingo esperamos en Dios que todo esté bien y que vendamos más de lo que hemos estado vendiendo últimamente. Gracias.